¡Tarán! ¡Abande a las caídas! ¡Abande a las caídas! ¡Muchas luchas! En la arena vamos a luchar a los rudos verdugos, les vamos a ganar Fuerza, equilidad, sudor y pasión, mucha lucha desde el niño, es la tradición En la arena vamos a luchar a los rudos verdugos, les vamos a ganar Fuerza, equilidad, sudor y pasión, mucha lucha desde el niño, es la tradición ¡Es la tradición! ¡Es la tradición! ¡Cumbia! El humor, familia y tradición Estén dolenticos ¡Let's Kern! ¡Lucha Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha Lucha! ¡Luchará! ¡Lucha Lucha! ¡Lucha Lucha! ¡Lucha Lucha Lucha Lucha! Vamos a luchar y vamos a ganar ¡Lucharán! ¡Lucha! ¡Ganamos de tres caídas en el límite de tiempo! ¡Sí, Viquito! 5-3, cámara 100% México muy ¿Para qué tanto circo? Cámara loco